Bienvenidos a Visión Global. Hoy tengo el gusto de tener entre nosotros a la doctora Villapol y que nos va a hablar de cosas súper interesantes como es el funcionamiento del cerebro, la relación con el COVID, temas de neurociencia y bueno, creo que a todas las personas que nos dedicamos al mundo empresarial nos interesa mucho cómo pensar mejor y optimizar el cerebro, así que vamos a aprovechar esta ocasión para sacarle todo el jugo a la doctora Villapol. Bienvenida. Muchas gracias Visila, estoy encantada de charlar contigo, de conocerte a través de las pantallas por ahora, pero ya que estamos en el mismo país esperemos que en un futuro cercano nos podamos conocer en persona. Gracias por invitarme. Es un placer, estoy segura de que así será y me gustaría empezar por tu trayectoria y que nos contaras cómo llegas al mundo de la biología molecular y la neurociencia y qué te trae aquí. Pues hace muchísimos años ya. Mi trayectoria es un poco así de de país en país, ¿no? De capital en capital y salto porque me toca, ¿no? Fue un poco así de en busca de nuevas oportunidades y iban saliendo, iban saliendo y fue así como fue un poco desde Santiago de Compostela donde hice mi tesis. Empecé la tesis doctoral, luego hice un máster pero luego no tenía financiación para una beca para seguir y terminé la tesis doctoral en Barcelona, en la Autónoma de Barcelona. Entonces fue Santiago de Compostela, Autónoma de Barcelona. Durante mi periodo de tesis estuve, hice varias estadías en París y me encantó. ¿A quién no, no? ¿A quién no? Me pasé. Pasemos allí unos veranos y luego decidimos, nos dieron la oportunidad de hacer un postdoctorado, después de la tesis doctoral. Entonces con esto unas cosas y otras. Ya fueron, nos pasamos tres años en París, estuve en varias universidades y también en un hospital al final, en un hospital Robert de Brecht, que es como una especie de institutos de investigación que hay en los hospitales también en Francia, similar al TESIC más o menos en España o aquí al NIH. Y luego de hace diez años, casi once años, pegamos el salto de venir de Francia, de París a Estados Unidos y pasamos como ocho años en la zona de Maryland, trabajé en el NIH, luego fui profesora en Georgetown University. Ya te dejo, ya me salto de unas instituciones para no aburrir. Pero sí, estuve en varios sitios en Maryland, pero más que nada fue haciendo la misma investigación, más que nada, fue estudiando daños cerebrales, todo relacionado con el cerebro y la inflamación, etc. Y hace tres años llegamos aquí a Texas Medical Center porque es una zona que es muy atractiva para hacer investigación traslacional. Es decir, la investigación que puedes pasar de lo que se llama aquí en Estados Unidos, de bench to clinic, de la pollata del laboratorio, pasar directamente a las camas del hospital a tratar pacientes. Y es muy apasionante en el sentido de que, bueno, ves la luz a tus experimentos en una aplicación que puede ser útil a la gente más visible, que no tienes que esperar tantas décadas para ver esta proyección. Y a mí eso me estimula mucho y me gusta mucho hacer esta interacción de hacer cosas en el laboratorio y también que pueden tener una aplicación directa. Y así más o menos mi trayectoria. Aquí en Houston llevamos como tres años y va para largo, espero, cruzar los dedos, que estemos contentos aquí, que estemos aquí una temporada. Qué bueno. Y ahora mismo estás centrada en el estudio de los procesos neurodegenerativos, pero ¿en qué consiste todo este tipo de investigación que estáis haciendo en este momento? Sí, tengo varias líneas. En mi laboratorio tenemos líneas de Alzheimer, que estudiamos más neurodegeneración y cómo se puede apaliar el avance de la pérdida de memoria, de estos deterioros cognitivos, ¿no? Y tenemos modelos animales para estudiar esta enfermedad. Y también luego tenemos más enfocado a ictus o traumatismos cranioencefálicos, que son daños cerebrales que definitivamente tienes una pérdida de tejido y una pérdida de neuronas y de muerte neuronal, inflamación. Entonces, todos estos mecanismos que se desencadenan después de un golpe en la cabeza, básicamente, pues son los que estudiamos para revertirlos y frenar el avance del deterioro cognitivo, el deterioro motor, pérdida del habla, estados incluso de depresión, ansiedad, todo esto, ¿no? Entonces tenemos distintos proyectos relacionados. Es un poco, no te voy a complicar la vida explicando porque es bastante... Pero, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Usamos lo que se llama drug delivery, que es entrega de fármacos a zonas específicas del cerebro usando nanopartículas, que son las mismas nanopartículas con las que se hacen las vacunas de la COVID, por ejemplo, ¿no? Las nanopartículas lipídicas. Entonces es un avance más terapéutico lo que estamos estudiando en ese aspecto. Y luego, por otra parte, tenemos esta conexión fascinante que a la gente le interesa muchísimo, que es entre el cerebro y los intestinos y la microbiota. Entonces, ¿cómo modulando la microbiota podemos regular la inflamación sistémica, pero también a nivel cerebral? Y es súper atractivo este tema porque hay pocos estudios, pero realmente funciona, ¿no? Y nos está dando resultados muy buenos en la recuperación de los daños cerebrales y también de las contusiones cerebrales, ¿no? Tenemos un proyecto en los football players, que son los deportistas que juegan al fútbol en los campos universitarios, que tienen estos golpes en la cabeza continuos. Y muchos de ellos tienen ansiedad y depresión y, bueno, en teoría tienen una vida placentera, una vida de lujo, ¿no? Y no tenían que tener eso, pero puede que sea consecuencia de estos golpes repetitivos en la cabeza. Entonces, intentamos encontrar tratamientos o cambios en dieta que puedan regular la microbiota para luego una recuperación más rápida. Y en términos generales, eso es en lo que estamos últimamente. Bueno, me encanta el tema de la microbiota intestinal. ¿Cuál es la relación en realidad entre la microbiótica intestinal y los procesos neurológicos? O sea, ¿por qué esa relación? ¿Por qué estáis estudiándolo? Pues porque tiene un efecto en el sistema inmune. Y como ya quedó bastante claro, creo, después de la pandemia y todo lo que sabemos, investigamos sobre la respuesta inmune del virus, del SARS-CoV-2, que afecta a todos los órganos, es una enfermedad multisistémica, causa inflamación. Entonces, es el control de esta inflamación lo que es más preocupante en el desarrollo de muchas enfermedades. Y la microbiota, curiosamente, tiene un papel fundamental en esto. Son bacterias que tenemos en la barriga, en los intestinos, y lo que hacen es producir metabolitos y pueden ser antiinflamatorios o pueden ser tóxicos o proinflamatorios. Entonces, dependiendo de qué tipo de bacterias tenemos, vamos a tener una, digamos, un sistema inmune más saludable, más fortalecido que no. Vamos a estar más débiles a enfermedades de todo tipo, ¿no? Y también es una, puede ser una causa también. Alteraciones de la microbiota pueden causar estas enfermedades a nivel de, vamos, de hígado, de todos los órganos, sobre todo también el cerebro, a nivel psicológico, a nivel neuropsiquiátrico. Y esa es la conexión. ¿Y cómo se conecta el cerebro con el intestino? La gran pregunta. Mucha gente dice, ¿pero qué estás diciendo? Uno está arriba y otro abajo. Pero es el gran fallo que tenemos las neurocientíficas, neurocientíficos, de pensar que el cerebro está aislado de todo, que es lo más importante, que no es inaccesible. Y por eso no hay tratamientos tan eficaces, porque no lo entendemos que está conectado con el resto de los órganos. Es algo que nos pase en la barriga, algo que comemos, algo que podamos causar una inflamación, una alteración en todos los órganos, especialmente también en la barriga, se conecta con terminaciones nerviosas, del nervio vago, por ejemplo, que conectan directamente, en cuestión de décimas de segundo, con el cerebro, con regiones del cerebro que nos modula y nos hace coordinar unas señales u otras. Entonces, esa es más o menos la conexión. Y a través también del sistema circulatorio. Y has estado también trabajando, sobre todo el año pasado, con el equipo internacional de estudio de COVID-19. Y habéis visto que también los efectos que COVID puede tener en el cerebro. ¿Podrías, por ejemplo, citar algunos? Sí, eso puede tener efectos, pero a nivel de la fase aguda, digamos, en el nivel cuando lo que entendemos como pasar la COVID, como son estas dos, tres, cuatro semanas, gente hospitalizada, obviamente es más, pero este es el periodo de incubación y de división de las partículas virales en nuestro cuerpo que nos causa inflamación, etcétera. Entonces, ahí puede afectar principalmente cuando nos infectamos al olfato, a los sentidos de olfato y el gusto. Y esto ya es el sistema nervioso. O tienes células nerviosas olfativas, entonces ya hay una interacción con el sistema nervioso y es por donde entra el virus, directamente al sistema nervioso. Y luego también durante este periodo, pues bueno, puede haber pérdida de transitoria, de memoria, puede haber muchos factores que se relacionan con el sistema nervioso, ya sin contar la ansiedad o la depresión o estos estados de lo que ocurre, ¿no? Cuando te enfermas y entras en pánico. Claro. Y bien, pero esto es importante a considerar y se está estudiando. Bueno, hay otra cosa que es mucho más grave y que es un porcentaje bastante alto para mí, porque es un 3%, o uno de uno, un 3% de la gente que se hospitalizó de la COVID desarrolla un problema cerebrovascular, incluso no llegando a ictus. Y esto es bastante grave. Y gente sin comorbilidades, gente joven, sana, que no esperas que pueda padecer esto, que no tiene ningún tipo de predisposición. Entonces, para mí eso es grave porque no hay ningún tipo de tratamiento efectivo para los ictus. Y el periodo de recuperación es bastante lento. Entonces, eso sí que es una consecuencia bastante grave neurológica de la COVID. En la fase aguda, repito. Pero luego tenemos toda esta fase de la COVID persistente. Y aquí ya entran muchísimos más factores que están relacionados con problemas neurológicos a largo plazo. Y eso es un poco más preocupante, sí. ¿Tú crees que el hecho de que hayamos llegado a tener una vacuna tan rápida es porque los científicos habéis estado más conectados internacionalmente? ¿Y notas una tensión después del COVID en la relación que tenéis en los networks de científicos alrededor del mundo? Sí, es muy buena apreciación y creo que sí. Hubo un cambio de actitud, no en todos, pero en la mayoría de los científicos en esa parte, en tanto los que reaccionamos ya inmediatamente desde el principio, como cuando formamos este equipo internacional, o los que se fueron dando cuenta y fueron entrando en estos temas ya meses después de la pandemia, que también, ¿no? Y en todos los aspectos, como te dije antes, es una enfermedad multisistémica, afecta a todas, desde la piel hasta los dermatólogos, deben estar interesados en problemas cutáneos, o sea, como consecuencias de la COVID, como buscar tratamientos, etcétera, hasta problemas neurológicos, hasta problemas cardíacos, que hay inflamación del corazón, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es afectar, al tener un impacto tan enorme a nivel de salud y a ser multisistémica, todas las disciplinas, todos los investigadores científicos de todas las disciplinas, y no solo de la salud, sino también de medio ambiente, de transmisión de aerosoles, hubo un vuelco tremendo. Y esto tuvo un impacto, ¿no? Creo que esta comunicación y esto compartir datos y discutir y todos a una, que es lo que se hizo más o menos, creo que tuvo un impacto a nivel científico importante y va a ser difícil revertirlo, afortunadamente. Creo que se fomentó mucho esta comunicación inmediata y buscar soluciones como un equipo, y creo que eso perdurará, espero. Qué bueno, es la importancia de la colaboración, ¿no? O sea, creo que es importante. ¿Y qué puedes contarnos de cómo optimizar y cuidar el cerebro, especialmente para empresarios y emprendedores? Todos sabemos el efecto que tiene el estrés en el cerebro y si puedes darnos algunos tips, sería genial. Sí, claro, van a ser tips aburridos, porque los que siempre recomiendan, no me participo en la solución mágica. No, pero no está de más nunca repetirlo, porque al final uno se le integra en la cabeza al final. Puede ser, pero sí, el mundo empresarial, como otras facetas, está sometido a mucho estrés, ¿no? Y ahora más que nunca se sabe que el estrés es un factor clave, clave para la inducción de muchas enfermedades que se pueden desarrollar a largo plazo, meses o incluso años después. Y es un componente tan importante y causa tanta inflamación y tanta descomposición de muchas redes, incluso neuronales, pero muchos factores metabólicos en nuestro organismo que a corto plazo pasan, no nos enteramos, pero a largo plazo tienen unas consecuencias muy graves. Entonces, obviamente, eliminar el estrés es lo máximo que se pueda, aunque, bueno, en esas condiciones de tener resultados, de reuniones constantes, de viajar, es un poco complicado, pero hay que hacer esfuerzo en eso, el estrés es crucial, es muy importante para tener este control. Y luego, lo que comentaba antes, por ejemplo, tener hábitos saludables de dieta, por ejemplo. La microbiota es un factor que puede desencadenar una cascada tremenda de toxicidad que puede causar daños, enfermedades, puede ser la causa de enfermedades a largo plazo y es importante comer bien y no comer comida procesada, evitar grasas, es decir, tener una vida saludable dentro de lo que se pueda, pero bien, es súper importante esto, la alimentación, no cargarse tampoco con prebióticos o probióticos sintéticos de farmacia que puede causar una microbiota, una disbiosis del microbio, un cambio que puede ser igual perjudicial, entonces hay que tener cuidado con esto, no dejarse llevar un montón de pastillas y ya voy como una moto. Entonces eso puede ser peligroso, pero hay que tener un equilibrio. La gente está haciendo muchos test de microbiota para saber qué bacterias tienen y cuáles tiene que suplementar, pero ya me parece un poco más de medicina personalizada del futuro. De momento no creo que estemos a ese nivel, pero bueno, es muy importante ser muy consciente de comer bien. Y luego hay tantos estudios de sleep deprivation. Mira, yo soy una persona que desafortunadamente duermo mal, duermo poco. Lo que duermo, duermo bien. Pero está mal hacer eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque mientras dormimos, pues ahí está lo que se llama clearance, que es la limpieza de todas las toxinas y todo lo que acumulamos de carga durante el día, ¿no? Tanto a nivel de estrés o de mala alimentación o de todo. Entonces es necesario, está en el periodo evolutivo dormir y dormir lo necesario y la evolución humana no lo ha eliminado por algo. Por algo. Por algo. Entonces es que es fundamental porque es una limpieza celular y es una limpieza del organismo y por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo. Cuando dormimos, limpiamos los amiloides beta. Los amiloides beta son unas proteínas, son unos pétidos que se producen por estrés o por, bueno, porque somos, nos vamos haciendo mayores y problemas, ¿no? Entonces no tiene mayor dificultad si hay una limpieza de, si se eliminan del organismo, ¿no? Pero cuando no se eliminan suficientemente se pueden acumular y son uno de los precursores de demencia y de formarse las placas amiloides y de tener Alzheimer o otras enfermedades neurodegenerativas. Como una manera muy eficaz de eliminarse es durmiendo. Cuando se duerme, se eliminan. Y una, se demostró que gente que dormía menos tenía más de estos pétidos amiloide en sangre. Entonces es un ejemplo y como esto, muchísimos más, ¿no? Lo que se llama el sleep deprivation es malo. Y básicamente son los consejos generales de cuidarse. Y luego, obviamente también el ejercicio es muy bueno tanto para la limpieza de celular, de toxinas, etcétera, pero también para una buena microbiota. Se vio que las bacterias más sanas y más saludables, que producen mejores componentes, están en personas que hacen deporte, ¿no? Y el deporte te ayuda muchísimo a esto. Claro. Entonces, ya te comenté al principio, lo más aburrido, ¿no? Come bien, duerme bien y hace deporte, ¿no? No, pero a veces lo más simple es lo que más cuesta, ¿no? Porque buscamos a veces sistemas muy sofisticados para estar súper saludables, como comentabas antes, pues el tema de las pastillitas para esto, para lo otro. Y sin embargo, creo que en la simplicidad que hay en las cosas, a veces es donde ir y nos cuesta mucho a veces integrar esto, ¿no? Y son hábitos, hábitos saludables que hay que darles más importancia de lo que se da, ¿no? Y bueno, yo debo por mí misma también. Claro, en la hora de dormir yo también me lo tengo que aplicar, que tengo que dormir más. Pues de que no se descubra algo para que lo sustituya hay que... Exacto. Oye, ya para terminar me encantaría que dieras algunos consejos a algunas de las personas que han estudiado ciencia y que les encantaría venir a Estados Unidos y que, bueno, pues ese es su sueño, ¿no? ¿Qué consejos les podrías dar? Pues, mire, yo estoy aquí en... Llegué a Estados Unidos como te comenté hace 11 años y ya desde aquella empezamos a asociarnos españoles, españolas, gallegos, gallegas y, bueno, de todas las partes que estábamos trabajando en Estados Unidos y que éramos científicos y científicos y creamos Ecusa que es una asociación que es sin ánimo de lucro y, bueno, que se creó a base de nuestro tiempo y esfuerzo y tiene uno de estos fundamentos en... Una de las bases es ayudar a la gente a darles información que quieran venir aquí a Estados Unidos y en cuanto a información de visas, de visados, de estadías, de oportunidades, etc. Entonces, es una buena opción ir a esta página, a la página de Cusa y mirar más en detalle, no tanto filosófico de recomendación que puede hacer, en detalle de los pasos que se pueden seguir. Incluso hay... Tenemos un... Welcome Package que es como... Sí, un paquete de bienvenida y entonces es como te van a una carpeta y te dan todas las instrucciones y lo tienen bastante organizado, ¿no? Desde ese... No está en mi sección pero sí que trabaja mucho en eso, ¿no? Entonces, eso es algo a nivel práctico muy recomendable y yo a nivel de experiencia personal y a nivel más filosófico, digamos, les recomendaría que vengan con muchas ganas porque tú también sabes de igual o más más experiencia que yo seguro de lo que es andar por el mundo y, bueno, y vivir en otro país que no es el tuyo y cuesta y nos costó adaptarnos aquí, ¿no? Y es idioma y cultura sobre todo y regulaciones y administración, etcétera, etcétera. Entonces, que vengan con muchísimas ganas porque si cualquiera que venga que si viene como que es... Bueno, que no quiere venir es que mejor que no venga porque luego va a venir a sufrir. Entonces, es... Hay que venir con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar duro y porque aquí se trabaja muy duro. Hay... Yo siempre digo aquí hay muchas oportunidades pero nadie te regala nada. Tienes que trabajar muchísimo y es muy competitivo. Los mismos consejos que doy yo en investigación en ciencia los puedes dar tú igual en el mundo empresarial. Pero es eso, que vengan con muchísima ilusión y muchas ganas y que consideren que claro, es un esfuerzo a nivel personal enorme porque dejas tu familia, tus amigos, tu ciudad. Mira que tengo yo en la espalda ahí a Lugo. Lugense del año que no os lo he contado pero es Lugense del año. Bueno, qué honor. Felicitaciones. Con mucho orgullo. Pero eso siempre se lleva y se lleva ahí en la capa y lo tienes que llevar con orgullo sabiendo de dónde vienes, obviamente no. Pero es eso, es duro estar fuera de casa pero también tienes que pensar que sin tu profesión te están bloqueando y están como... Yo cuando era muy jovencita me hicieron una entrevista y se me ocurrió decir que era el suicidio profesional quedarse en las circunstancias. No es para tanto, era un poco radical pero en cierta medida porque te estás limitando tus capacidades profesionales y un país que no te ofrece oportunidades que mereces pues a lo mejor no te merece aunque sea transitoriamente porque tu vida es tu vida y tienes solo una entonces hay que tomar y aprovechar las oportunidades que tienes al máximo y en el momento que toca y si toca así pues toca así. Y hay cosas aquí fabulosas que son mucho mejor que allá y cosas que son horribles mucho peor entonces hay que buscar un equilibrio a nivel personal y personal profesional y personal que más se les satisfaga pero sobre todo ilusión si no que no ven. Claro que sí yo creo que lo has dicho mejor imposible porque aquí lo que hace falta desde luego es tener mucha ilusión y muchísimas ganas de trabajar como bien has dicho que se trabaja mucho y todo es posible es verdad que es el lugar de las oportunidades y posibilidades siempre y cuando uno tenga el compromiso al 100% así que bueno y con gente como tú que sois referentes y que sobre todo estáis ayudando a que el mundo vaya mejor pues yo creo que es un orgullo para todo el mundo tener gente como tú en el mundo así que muchísimas gracias doctora Sonia Villapos y como tú que es un lujo que me hayas entrevistado y toda la palabra que llevas de España por el mundo y todas las entrevistas y todo lo que haces es impresionante estuve mirando tu currículum y es bueno aplastante es increíble así que felicidades y gracias por darnos visibilidad a científicos y otros españoles que estamos aquí y para cualquier cosa estoy a tu disposición cuando quieras otra vez charlamos pues eso es lo que nos gusta aquí en Visión Global que se vea en global lo que estamos haciendo por el mundo que yo creo que es importante así que muchísimas gracias y nada espero verte pronto si voy a Texas o si tú vienes a Nueva York muchísimas gracias Visila estamos en contacto un abrazo gracias